La luna Otros adoración Demencia o milagros O a encarnación Algunos buscan aurora Otros a concepción Dolores o esperanza O purificación Yo solo busco Mi chica Chica Rock and roll Rock and roll Algunos buscan su bella O su virginidad Remedios o victorias Amada y piedad Algunos buscan amparos Otros ascensión Dolores o esperanzas O a concepción Los hay que buscan cariño Funden su placer Lunáticos que no saben Valorar a su mujer Todos buscan fortuna Gloria o mar y sol No solo buscan Mi chica Mi chica Mi chica Rock and roll Mi chica Rock and roll Mi chica Solo buscan mi chica Rock and roll Algunos buscan Algunos buscan su bella O su virginidad En medios o victorias Amada y piedad Algunos buscan ángeles Otros adoración Otros adoración Demencia o milagros O a encarnación Los hay que buscan cariño Funden su placer Lunáticos que no saben Valorar a su mujer Todos buscan fortuna Gloria o mar y sol No solo buscan mi chica Mi chica Mi chica Rock and roll Mi chica Rock and roll Mi chica Solo buscan mi chica Hermano ân Cinturón Bajo Su A F rock and roll R R Gracias por ver el video.